Estamos con Juan Carlos Jiménez, quien es asesor en Mercadeo y Ventas y el día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante que es sobre la comunicación en el área inmobiliaria, cómo lograr más cierres, cómo lograr más ventas y en primer lugar, darte la bienvenida Juan Carlos y preguntarte, ¿qué es un plan de comunicaciones? Un plan de comunicaciones es, en primer lugar, un esquema de trabajo que hace un profesional, en este caso el asesor inmobiliario, para lograr unos objetivos previamente definidos. Esto es clave porque normalmente la gente arranca a hacer planes de comunicación y no necesariamente ha definido los objetivos previamente y resulta que entonces la gente empieza a hacer comunicaciones sin tener claridad qué es lo que quiere hacer. Yo lo noto con frecuencia porque a veces cuando le pregunto a la gente ¿cuál es tu objetivo de comunicación? La gente me dice, mi objetivo es comunicar los beneficios del inmueble, por ejemplo. Y yo le digo, bueno, pero es que comunicar no es un objetivo, comunicar es un medio. Entonces, el plan de comunicaciones puede abordar el proceso global de comercialización de un inmueble o puede abordar una parte específica, por ejemplo, la primera llamada telefónica con un cliente o la primera reunión con un cliente. Para cualquiera de esos ámbitos, el asesor inmobiliario puede tener un plan de comunicaciones, igual cualquier profesional. Por supuesto que se dedique a la atención al cliente y la renta.